5 Voces Detrás de las Caricaturas Acabamos de llegar a los 200.000 suscriptores, para celebrarlo, sortearemos un iPhone 6 de 64GB. Solo necesitas estar suscrito y comentar para estar participando. Más información en el primer comentario. Este video es sugerencia de todos los que pidieron tercera parte. Espero les guste, gracias a todos los que me permitieron usar su contenido, especialmente a Memo Aponte. No solo en Latinoamérica, la serie animada Peppa Pig ha sido un éxito, sino que en todo el mundo la cerdita es famosa. Es muy común ver su cara en cualquier objeto, desde en un reloj, un pastel y hasta en unos zapatos. La persona que hace su voz en español es una niña mexicana. Su nombre es Aurimaya y desde 2013 lleva doblando personajes. Hola Isaac, soy Aurimaya en la voz de Peppa y te quiero muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Una de las películas más recientes y tristes de Disney es Coco, en la que un niño llamado Miguel vive en una familia donde está prohibido tener relación con la música. Sin embargo, por amor a este arte, Miguel termina teniendo una increíble pero triste aventura. Quien está detrás de este personaje es Luis Ángel Gómez Jaramillo, un cantante y actor de doblaje mexicano con un gran talento. En realidad, me llamo Miguel. A mamá Coco le cuesta trabajo recordar cosas, pero aún así me gusta hablar con ella. Yo le cuento prácticamente todo. Una de las películas que marcó la infancia de muchos es Buscando a Nemo. El responsable de haberle dado voz a el pequeño pez payaso fue Memo Aponte, quien desde muy pequeño ha trabajado en el mundo del doblaje y ha sido parte de la familia Disney. ¡Vamos a la escuela, vamos a la escuela! ¡Vamos, vamos! Me salió bien, sí me salió bien. Además, ha grabado algunos comerciales. El mundo Disney está lleno de detalles y de curiosidades que solo los expertos conocemos y hoy te contaré algunos de ellos. Te invito a que te suscribas a su canal de YouTube y a que lo sigas en Instagram, sube contenido genial. ¿Alguna vez te preguntaste quién es la persona que estaba detrás de la voz de los comerciales de Disney? Ya puedes vivir tranquilo, porque es Noé Velázquez, quien además hace la voz de Blue en Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Algo que me impresiona demasiado del doblaje es cuando una mujer hace la voz de un niño, como por ejemplo Leisha Medina, la que hace la voz de Steven Universe. En este caso, te hablo de la mujer que hace la voz de Naruto. Se trata de Isabel Martignón, una mexicana con muchos años de experiencia en el doblaje. Quiero que todos aquí, presidentes, sepan que yo, yo, Naruto Uzumaki, voy a ser el mejor gokage de la lea de Kalapa, de veras. Bien. Hola, Tilo, soy Naruto, acércate, porque si no, esto no va a salir nada. Y quiero decirte que creo que me he enamorado de mí mismo, porque ya vi que está muy guapo, de veras. Responde en los comentarios, ¿cuál ha sido o es tu serie animada favorita? Recuerda comentar para que estés participando por el iPhone 6.